Durante todo el 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en nuestra entidad hubo 506 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso o hostigamiento sexual en Querétaro, y con este dato nuestro estado se colocó en el cuarto lugar nacional en cuanto a mayores llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso o hostigamiento sexual por cada 100.000 habitantes, ya que la media nacional se posicionó en 9.1 y en Querétaro estuvo en 21.11. Respecto a otras llamadas de emergencia que realizaron las mujeres, 1.921 estuvieron relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, 101 llamadas vinculadas a incidentes de violación, 2.397 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja y 6.783 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar. Esto quiso decir que al día hubo 5.2 llamadas atendidas relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, 6.5 con incidentes de violencia de pareja y 18.5 con violencia familiar. También destacó que hubo 170 llamadas de emergencia vinculadas a incidentes de abuso sexual, lo cual se estimó por cada 100.000 habitantes en 6.1 en la media nacional y de 7.09 en la media local. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.